En esta oportunidad de la sección ¿Qué tan criollo eres? tenemos a John Will García, pitcher de los Tigres de Aragua. John Will, vamos a ver qué tan criollo eres. ¿A cuántas personas conoces que huachibachean? Ay Dios, bueno yo no sé qué es huachibachear. Eso es como si yo te dijera a ti que el inglés tuyo está ñameado, o sea que imitan el inglés malamente. Yo. ¿Conoces a muchos bate quebrados? No, a ninguno. ¿Y qué es un bate quebrado? No sé. ¿Una persona que es lo contrario de lo que aparenta? No sé tampoco. Termina esta frase, no te pegues. Que no es bolero. ¿A palabras electrizantes? Se la lleva el viento. Oídos desconectados. ¿En qué juego típico venezolano se usan las palabras caliente y frío? No me acuerdo. ¿Tú como que no jugaste palito mantequillero? No, no jugué palito mantequillero. ¿Te consideras guabicho? No sé qué es guabicho. No, no es guabicho, es guapicho. No, no, no me considero guapicho. ¿Es una persona pícara? No, no lo soy. Bueno, señores, por lo menos llegó a primera base. Vamos a darte eso de crédito. No te ponchaste. Para toda Venezuela, Lili Mallorca.